Señor, nuestros aplausos, nuestros parques, nos salva a ti, Señor, recibe la exaltación. Aleluya, gloria a Cristo. Vamos a aplaudir, vamos a poner tus vasos así. Madre y glorioso es nuestro Dios, nuestra confianza es en ti, Jesús. Nos has salvado y nos das luz, nuestras esperanzas te brigen. Gloria y honra, honor y gole, a nuestro Dios, siempre y siempre, toda la honra, toda la honra, a ti, a ti, a ti, a ti. Aleluya, aleluya, Dios, siempre y siempre, aleluya, aleluya, Dios, siempre y siempre. Hey, 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 hey. Nuestra fe y el soplazo es nuestro Dios. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!